Hoy es 25 de octubre del año 2023. ¿En qué ciudad estás? Bucaramanga. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en servicio al cliente con personas de Estados Unidos. Servicio al cliente. ¿Con quién vives? Con una amiga y sus dos hijas. ¿Nombre de la amiga sin apellido? Wendy. Sylvie. Wendy. Wendy. Y sus dos hijas. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Ay, doctor, yo hice una lista y todo, vea. Ay, cambiémoslo todo, ¿qué problema hay? Bueno, lo primero, lo más constante en mí es la ansiedad y la tendencia a la depresión. Soy una persona muy ansiosa. ¿La quitamos toda? Toda, por favor. Hablemos de eso, espere, yo le escribo acá. Ok. Le voy a poner un ejemplo de lo que es la ansiedad y usted me dice si tiene esos síntomas. Ok. Voy caminando por la selva y me voy comiendo algo, tranquilo. Y acabo de ver un león agazapado, escondido tras de un árbol y adelante. Reacción instintiva natural. Dejo de comer. La digestión puede esperar, el león no. Entonces, siento diferencia estomacal a la habitual. Dos. Se acelera mi corazón porque el cerebro necesita más sangre oxigenada para tomar decisión. Si corro o enfrento al león. Ahora lo viste como enfrenta al león. Lo agarro en la cola, le doy vueltas, le doy vueltas y lo suelto que se vaya bien lejos. Pero si no, me toca correr. Tres. Siento presión en el pecho porque como necesito más oxígeno para la sangre, para las palpitaciones del corazón, los pulmones tienen que trabajar a plena capacidad. Por lo tanto, esta cavidad ya la sienten estrecha y siento presión. Cinco. Me flaquean las piernas porque me estoy preparando para correr en caso de la orden. Cinco. Se me nubla la vista. ¿En qué sentido? Mi vista está frontal. Pero al ver el león, por reacción instintiva natural, mermo vista frontal, pero aumento vista lateral. Por si hay otros leones escondidos a los lados. Eso es ansiedad. Es un temor a algo. Sí. Ahora miramos dónde está el león, porque es que ese león es simbólico. Puede ser temor al que dirán, temor al futuro, temor a decir lo que siento, temor a perder el empleo, temor a no conocer a Aureli Mejía. Son muchos los motivos. Tantas cosas. Bueno, yo tengo miedo a muchas cosas. En primer lugar, yo siempre le he tenido mucho miedo a la desaprobación de las otras personas. Miedo a la desaprobación. Hay un león escondido. El otro león puede ser el abandono. Yo siempre siento que, bueno, por eso también me entro mucho conflicto al encariñarme con personas, porque también soy una persona que depende mucho de otros. Cuando yo me encariño mucho con alguien, entro en una dependencia, inmediatamente entro en el miedo de pensar que esa persona me abandone de alguna manera o que me falle de alguna manera. Yo siempre vivo prevenida, pensando que alguien me puede estar mintiendo, me puede estar haciendo algo, no sé, alguna mala jugada. Siempre vivo muy prevenida. Listo, ¿qué más? Bueno, yo siempre he tenido un problema de autoestima muy grande. ¿Ah, grande? Muy grande. Ah, no, dejémosla. Yo pensé que era chiquita y se le iba a subir. No, o sea, tengo baja autoestima. Ah, me asustaría. Autoestima grande. Entonces, ¿para qué la vamos a rebajar? Baja autoestima. ¿La subimos bien alto? Sí. Por favor. Listo, ¿qué más? Estoy una persona muy insegura. Digamos, a la hora de tomar una decisión siempre necesito preguntar, dudo mucho al hacer alguna cosa sola o a tomar una decisión sola. Entonces, le quitamos eso. Por favor. ¿Qué más vas a cambiar? Bueno, otra cosa que a mí me afecta mucho es que yo tengo cambios de ánimo muy drásticos. Muy drásticos. Yo soy una persona muy intensa en sus sentimientos. Entonces, yo puedo pasar de un pico de felicidad muy alto a un pico de tristeza muy alto porque alguien hizo algo que no me gustó o que me lastimó. Entonces, siempre me dejo afectar mucho por condiciones externas a mí. Y eso, pues, no me gusta. ¿A quién le va a gustar eso? ¿A nadie? Sí. Otra cosa que también me da mucho miedo es expresar mis sentimientos. Precisamente por el miedo a la desaprobación, ¿no? Entonces, me cuesta mucho. Usted está esperando aprobación. ¿De quién? De mis seres queridos o de las personas que me importan o, bueno, no sé, dependiendo del caso. A ver qué puse miedo a... Ya se me olvidó lo que iba a escribir. ¿Cuál fue el último miedo que dijiste? A expresar mis sentimientos. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Yo también me he dado cuenta que soy una persona muy complaciente. O sea, digamos, incluso si yo tengo que hacer algo que pase por encima mío, para darle gusto a alguien, yo lo acto. Ah, no, pues, ¿esa es la amiga que yo necesito para mí? ¿Y va a cambiar eso? Sí, sí quiero. Listo, ¿qué más? Siento que tengo mucha culpa porque hace poco tuve salido de una relación de seis años. Y tengo mucha culpa por la manera en la que acabaron las cosas. Y sobre todo por una infidelidad que yo tuve, pues, de mi parte, pues. Y como resultado de esa infidelidad hubo un aborto. Entonces, siento mucha culpabilidad por eso. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Ese es el punto más importante. Pero yo lo escribo. ¿Qué más? Bueno, no sé, yo siempre he sentido mucha, yo creo que en raíz también de cómo salieron las cosas con mi expareja. Mucho miedo como a las relaciones en general, a relacionarme otra vez con personas, a crear vínculos con personas. Y tengo mucho pánico. Listo. Otra cosa que le he tenido mucho miedo siempre es a la oscuridad. Siempre he tenido mucho miedo a la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué hace o qué? Pues, yo creo que nada, pero siempre le he tenido mucho miedo. ¿Qué es la luz? Fotones. Ondas. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de fotones. Entonces, ya puse miedo a la ausencia de fotones. Otra cosa a la que también le tengo mucho miedo es como, yo diría que a la muerte, a la muerte le tengo miedo. Sí. Y sobre todo a la muerte de mis papás. Ay, es que ¿cuántos papás tiene usted? Sí, bueno, de mi papá y de mi mamá. Ay, qué susto me pegó. Listo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso, porque ya nombré todo lo que quería mi hija. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Berta. ¿Mamá de quién? De mi mamá. ¿Quién más murió? Mi abuelo. Mi abuelo paterno. Eh, Luis Humberto. Se llama eso. Se llamaba. Y ahora que estamos hablando de muertes, ¿usted sabe la notición que va a haber dentro de 65 años? Los WhatsApp van a empezar a llegar dentro de 65 años. Oye, ¿sabéis quién se murió ayer? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no le han dicho? Si eso ya está circulando en las redes. Auris. ¿Usted se acuerda de Auris? La bumanguesa esa. Ayer se murió. Esa va a ser la noticia entre 65 años y usted sabe que es cierto. Sí, claro que sí. Entonces, desde ya, prepárese para eso. Disfrute la vida. Bueno, cierra los ojos que vas a un ensayo. Es un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento que te afectó, que te sentiste mal. Y me lo dices, niña o grande, triste o miedo. Uno. Dos. Si era de día o era de noche. ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con Ricardo? ¿Con Ricardo. ¿Con quién? Con Ricardo. Estoy con Ricardo. ¿Y qué está sucediendo? ¿Sí, tú, cómo eres? ¿No? 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 ¿Y quién tomó la decisión? Yo. ¿Ricardo sabe? Sí. Quiero hablar con Ricardo. Permítele que se exprese a través de tu mente. Ricardo, te saludo. Dame tu versión de los hechos. ¿Qué pasó? Se dijo que era de otro hombre. ¿Y usted también es otro hombre o no? Sí. Y es que ella tenía algún compromiso contigo. Había hecho algún juramento. ¿Tú le diste algo a ella? Somos novios. ¿Novios? ¿Novios? ¿Y qué son novios? ¿Hay algún compromiso? Ya tú estás viendo por ella. Si se enferma, le pagas la clínica. Si quiere ir a estudiar, le paga el colegio. Si se antoja ese anillo, se lo regalas. Sí. Ah, entonces. ¿Y cuánto tiempo llevaban de novios, amigobios? ¿Cuáles son los que se pertenece? ¿Cuáles son los que se pertenece? ¿Cuáles son los que se pertenece? Cinco años. Cinco años. A cinco, hay que restar la tercera parte, que es el tiempo que tú estabas durmiendo y no estabas con ella. Estabas en tu casa. hay que restarle dos años, quedan tres a los tres hay que restarle todo el tiempo que tú no estabas con ella porque no es si tú estudias o trabajas conclusión, muy poquito tiempo y entonces, ¿quién te contó Ricardo? ella pues por lo menos fue honesta por lo menos te dijo ¿y cómo te dijo? llorando te lo dijo llorando entonces, ¿tú qué le dijiste? me he perdonado listo, ¿tú le dijiste que la perdonabas? y ahí terminó la relación con ella, Ricardo no ¿cuánto tiempo más estuvieron juntos? ¿un año? un año y medio listo, un año y medio ¿y por qué volvió a terminar? si tú dijiste que la habías perdonado no pude ¿ah? no pude no pudiste ¿qué fue lo que no pudiste, Ricardo? aceptar las cosas o sea, que perdonaste de boca y después de corazón no aceptaste las cosas bueno pero es mejor así que ahora antes de empezar alguna relación termina imagínense donde llevaran ya casados 20, 30 años y usted está sacándole eso en cara y no solamente sacándolo en cara sacándoselo también en barata eso hubiera sido un infierno bueno, Ricardo me despido porque voy a continuar con ella Auris más importante que Ricardo pero mucho más es tu bebé porque Ricardo era un desconocido que tú no conocías antes de conocerlo un desconocido porque antes de conocerlo nada tenías con él en cambio tu bebé si es tu bebé pregúntale si iba a ser niño o niña pregúntale cómo se hubiera querido llamar Daniela Daniela aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿tu mamá es fea o es linda? linda inteligente o tonta muy inteligente y tonta 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 que no le dio a usted posibilidad de estar con ella entonces podrá ser inteligente para unas cosas pero tonta para otras conclusión Daniela perdona a tu mami tonta sí le vas a dar oportunidad otra vez en esta vida de estar juntas ella no quiere es que no es lo que ella quiera es lo que usted también quiera ¿acaso ella es la que manda? la miedo yo no puedo criarme listo entonces Daniela yo me encargo de eso auris nos vamos a ir al futuro vamos a hacer una proyección al futuro observa en un espejo del tiempo tu vida y vámonos al momento en que tú tienes 40 años mira tu vida en ese espejo observa si todavía sigue siendo bonita como cuando tenías 25 sí todavía sigue siendo bonita ¿y todavía sigue siendo inteligente o ha mermado? no, es inteligente todavía sigue siendo inteligente ¿con quién vives? solo muy bien ahora avancemos más en el futuro vamos al momento en que tienes 50 años ¿sigues viviendo sola? ¿con quién vives? solo muy bien o sea que estás desperdiciando esa belleza vamos al momento en que tienes 70 años y observa si todavía sigues desperdiciando esa belleza aunque ya con 70 años ya ha cambiado bastante pienso yo mira a ver si todavía conservas algo de esa belleza cuando eras joven de 25 algo ¿y sigues viviendo sola? no ¿con quién vives? en mi pared muy bien tarde pero llegó ahora vamos al momento en que tienes 80 años ya te falta poco para terminar tu misión aquí en la tierra cada una de tus arrugas tiene una historia para contar ¿sigues viviendo con aquella persona? 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 muy bien ahora regresa al año 2023 al momento en el que eres joven bonita 25 años y ahora hagamos algún cambio en tu vida cualquiera y luego nos proyectamos al futuro a ver qué pasa abre tu corazón mira ese corazón tan grande y desperdiciándose esa belleza entonces ábrelo porque nos vamos a ir otra vez al futuro vamos al momento en el que tienes 40 años y observa cómo vas ¿compartes ese corazón con alguien? sí muy bien es que para eso lo tienes grande ahora avancemos más en el tiempo al momento en el que tienes 50 años ¿conservas todavía la belleza de ese cuerpo? sí ¿eres feliz? mucho entonces vámonos al momento en el que tienes 60 años quiero ver si eres mamá 60 años ¿sigues viviendo con la misma persona? sí ¿sigues siendo feliz? sí muy bien ¿qué más tienes allí en tu vida? mucho amor listo vámonos al momento en el que tienes 80 años ya faltando poco para irte quiero ver si eres una viejita feliz por la expresión de tu cara creo que sí sí ¿con quién vives? con mi pareja ¿tuviste hijos? sí ajá tuviste hijos ¿y tienes nietos? no muy bien Daniela vamos bien ya tu mía me está retirando todos esos miedos ahora Auris regresa otra vez al año 2023 otra vez al momento en el que eres esa jovencita bonita a 25 años y observa si puedes cambiar algo más en tu vida retirar la ansiedad retirar los miedos no pararle bolas a la desaprobación de la gente ¿en qué te cambia si te aprueban o no te aprueban? en nada a veces ni uno mismo está pendiente de uno mismo porque no le queda tiempo van a estar las otras personas pendientes de uno mismo entonces cambia porque nos vamos a ir otra vez al futuro y expresa tus sentimientos vamos a ver qué produce eso en el futuro y ahora sí vámonos otra vez al futuro al momento en el que tienes 40 años y observa si eres la cuarentona más bonita la cuarentona más feliz la cuarentona más campeona de todas soy feliz muy bien soy feliz entonces cuarentona listos para irnos al momento que tiene 50 años vamos sí vamos al momento en el que tiene 50 años quiero ver si eres mamá sí sí ¿cuántos? ¿y? observa si es Daniela pregúntale sí es Daniela ahora vámonos más en el tiempo 60 años ¿sigues siendo una sesentona feliz? mucho muy bien ¿y cómo vas con Daniela? bien ¿la quieres abrazar mientras tomo café? abrázala apapáchala yo tomo café mientras tanto Daniela abraza a tu mamá y y porque p i y a i y dale todos los abrazos que quieras puede ser como el sol Abrele, ¿y por qué como el sol? mi abuelo decía que el sol es muy abrazador yo no soy de esa cosa palabra pero él decía que el sol es muy abrazador entonces usted sea más abrazador que el sol y siente ese amor en tu corazón siente ese sol abrazador ¿cómo te sientes? me estoy tranquilo muy bien bueno, nos vamos a ir al final de tu vida ya no a los 70 ni a los 80 al final al último momento cuando ya te tienes que ir quiero saber quién te está despidiendo aquí y quién te está esperando en la otra dimensión me espera mi abuelo está el abuelo esperando te salúdalo abuelo Luis Humberto aprovecho esta conexión para hacerle dos preguntas que acostumbra su nieta cuando tenía 25 años ¿era bonita o fea? hermosa inteligente o tonta muy bien bueno, pues su nieta hermosa, inteligente ya llegó recibala abrásela ¿quién más está ahí abuelo? ¿quién más está ahí abuelo? pues páselo ¿quién más está ahí abuelo? Auri, salúdalos abrázalos pero dentro de un momento tendrás que volver a la tierra te falta todavía terminar tu misión pero aprovecha disfruta que estás ahí siente esa luz siente esa paz retira de la jovencita todos los miedos que tenía la depresión las tristezas la ansiedad retira todas esas basuras emocionales esos son basuras emocionales y yo tomo café mientras tú te deleitas allí con tu familia hasta que sea el momento de regresar Aureli, ¿por qué regresar? ¿por qué te está esperando Daniela? allá al otro lado bueno despídase que ya es hora de regresar y vuelva ese cuerpo joven bonito 25 años inteligente porque tiene que preparar ese cuerpo para llegar a Daniela ¿ya te despediste? entonces regreso otra vez a la tierra a ese cuerpo bueno ahora que ya estás otra vez en ese cuerpo ahora que ya empiezas la segunda fase de tu misión ¿qué más quieres cambiar o retirar? la vergüenza ¿la timidez? sí ay pues se ve que a usted no le han explicado lo que es la timidez yo se lo voy a explicar timidez es una expresión que se formó con dos te medís te comparás porque usted no siente timidez ni vergüenza si es la única habitante en una isla pacífica del desierto ¿qué vergüenza va a sentir? ¿con quién se va a medir? ¿con quién se va a comparar? si no hay nadie pero yo pregunto ¿para qué te medís? ¿qué ganas Che con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? usted tiene maurina en la vejiga ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más moco en la nariz? usted tiene más mugre en las uñas ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? usted tiene más inteligencia en la mente ¿qué ganas con saber si la otra persona se ve aparentemente más bonita? tiene más maquillaje entonces ¿qué ganas? midiéndote comparándote ¿para qué te medís? supongamos que a la otra persona la van a comer en el cementerio doce mil trescientos gusanos y a usted apenas seiscientos tres ¿qué importa? ya eso es un cuerpo que está en el cementerio y además ¿para qué te medís con precadáveres? ¿ábrelo como que precadáveres? sí analice bien y verá que todas esas personas con las que usted estaba comparando y vergüenciando son cadáveres que todavía caminan ¿ábrelo como que cadáveres que todavía caminan? sí, dentro de unos años van a estar en el cementerio y usted sabe que es cierto ¿o no? sí entonces imagínese usted comparándose con precadáveres y además timidiéndose ti comparándose entonces retira eso retírelo ¿qué más quieres cambiar o retirar? para esa vida nueva que hoy empiezas concentrarme en mí aplausos primero mí segundo yo y tercero nosotros me gustó eso primero mí segundo yo y tercero nosotros listo ¿qué más vas a cambiar para esa vida nueva? ser tan brava ay no el tan no quítele el tan no ser brava es que no ser tan brava eso como que sigue sonando todavía hay que se conserva brava no, no, no quítele eso a partir de hoy la nombra usted misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia ya queda nombrada oficialmente misionera de la ciencia de la paz apóstol de la paz ciencia ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva? ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva? ¿la mejoramos antes de que la visita se muera? sí eso, mejoremosla antes de que ella se vaya y hoy que usted empieza siendo más expresiva en sus sentimientos ya tienes con quién practicar y también puedes practicar conmigo Aurelio, ¿cómo practico con usted? Aurelio, estoy enamorado de usted Aurelio, usted no es lo más lindo que he visto Aurelio, no sé por qué pero lo veo y siento o sea, que usted puede también practicar conmigo o no Aurelio, ya tiene muchos con quién practicar y deja definitiva esa sonrisa que tiene déjela permanente ¿qué más vas a cambiar hoy? ser más agradecida me parece muy bien no es necesario que le pongas el más simplemente ser agradecida sí muy bien no, pues vas a quedar como nueva ¿qué más vas a cambiar? soy segura imposible qué pena, pero eso sí no Aurelio, ¿por qué no me da seguridad? a ningún ser humano le dan seguridad a nada a ningún ser humano le dan seguridad a que llegue el tiempo al avión de que Israel no entre en guerra de que no se enferma de que sí conserve el empleo a ningún ser humano le dan seguridad si le dan seguridad, lo bloquean lo afectan, lo frenan la inseguridad es para que usted compita para que usted luche para que usted estudie para que procure ser cada vez mejor ¿qué seguridad quería que le dieran? que no se equivocan las decisiones vea, eso no lo logró ni Dios Dios dijo voy a hacer una creación perfecta lo mejor para mostrar que yo soy Dios la hizo y no le quedó bien hecha no se imagina usted la cantidad de agua que se gastó inundando esa primera creación con el primer diluvio universal casi deja vacíos los océanos y entonces dijo no, ya lo pensé mejor voy a hacer otra creación pero como se me olvidó cómo hacer los seres vivos le va a decir a Noé que haga una barca bien grande y salve una pareja de cada ser vivo una mosca, un mosco, un piojo, una pioja un elefanto, un elefanta un cebro, una cebra no, ¿para qué hago la lista? porque es muy grande y lo metió en esa super barca inmensa, gigante no sé cómo la hizo porque él no era carpintero y estaba muy viejo pero la hizo y entonces Dios mandó a hacer la segunda creación le quedó mal hecha a Aurelio y si esta segunda creación le quedó mal hecha ¿por qué no la diluvia otra vez? diluvia y donde va a sacar tanta agua usted quiere que deje vacío el océano pacífico y el océano atlántico no, ya nosotros nos tenemos que aguantar así y es Dios imagínate que tomó la decisión de hacer un ángel de luz lo más hermoso que usted se puede imaginar su nombre técnico Luzbel también conocido como Lucifer pues se le torció le montó competencia va del infierno en Bucaramanga abierto a las 24 horas una decisión que tomó mal Dios y se lo va a tener que aguantar porque no le puso botón de desintegración no tiene como quitarle las pilas al negrito negrito aquí rojito en México imagínese ni Dios ha logrado acertar en todas las decisiones ¿será que una bonita inteligente de Bucaramanga si lo va a lograr? no que se baje esa nube más bien si quiere estar alta que se vaya para el cañón de Chicamocha mi abuelo decía toda la que tiene boca se equivoca toda ¿qué más vas a cambiar para esa vida nueva que empiezas? la envidia ¿la qué? la envidia ¿pero es envidia de la buena o de la mala? Aurelio ¿cuál hay? mala no pues yo le voy a explicar primero la diferencia y usted me dice si es de la buena o de la mala empiezo un ejemplo alguien encontró una escalera la puso en el muro y se subió y empieza desde arriba ¡qué belleza! ¡qué paisajes! ¡qué montañas con nieve! ¡qué cóndores! ¡qué paisajes tan verdes! ¡qué caballos salvajes! y hablaba maravillas y otra persona que estaba abajo escuchando le dio envidia le dio envidia fue buscó otra escalera y se subió y ya cuando estaba arriba mirando lo mismo le decía yes brother beautiful nice landscape I am happy as you o sea los dos lograron lo mismo porque el otro le dio envidia a la buena ahora pongamos el ejemplo con envidia a la mala el primero se subió y empezó a hablar esas maravillas y uno que estaba abajo le dio envidia a la mala y empezó a moverle la escalera para que se cayera y no pudiera seguir mirando eso ese envidia a la mala quería que el otro estuviera abajo en vez de estar los dos arriba entonces ahora sí tu envidia era la buena o la mala buena ¿de cuál? buena ah entonces ¿cuál es el problema? tomar el ejemplo del otro para usted capacitarse y competir y luchar para ser cada vez mejor no, hágale eche para adelante que yo la apoyo ¿qué más vas a cambiar para esa vida que hoy empiezas? no ¿nada más? bueno bueno Daniela te encargas tú de regresar de esa experiencia a tu mami ¿sí o yes? sí entonces la regresas bien feliz bien contenta bien positiva abrázala y la regresas te acceder bien sí te acceder te acceder Gracias. Y tú, Auris, ya puedes abrir los ojos. A ver, usted me iba a decir algo. ¿Qué es lo que usted siente por mí? Sí. Mucha admiración. Bueno, ¿cómo te sientes? Muy bien. Muy tranquila. Muy tranquila, muy contenta. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas contentas. ¿Permites compartir la experiencia con otras contentas? Sí. Bueno, entonces me voy a despedir ya. Usted ya sabe cómo ves la película. Quedó en el chat de Sky. Bueno, sí, señor. Adiós. Adiós, muchas gracias. Chao. Adiós. 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 Gracias.